En pocas millas de la zona de la tragedia se encuentra el Hospital Santa Rosa en San Antonio, donde las víctimas están siendo atendidas. Nos conectamos ahora hasta las afueras de este centro sanitario con nuestra colega Marlene Guzmán y los últimos detalles de los sobrevivientes. Adelante Marlene. Sabemos que al menos 12 migrantes se siguen luchando por sus vidas en cuatro hospitales de San Antonio. Al menos uno nos confirmó que admitieron a cinco, pero dos lamentablemente fallecieron y tres se encuentran en condición crítica, todos adultos. En otro hospital también están atendiendo a tres migrantes, todos adultos, pero están en condición estable. Y en otro admitieron a una mujer de 23 años y también a un adolescente, quienes se encuentran en condición crítica en este momento. En este, a mi espalda, Santa Rosa, no nos han querido dar informes, no nos han dicho si aquí es donde están los niños internados, si aquí hay más adultos, no nos han confirmado. Pero sí sabemos que el cónsul de México en San Antonio hizo un recorrido y justamente hace unas horas estuvo aquí dentro de esta institución médica hablando con los doctores y con las enfermeras y, por supuesto, también tratando de averiguar si aquí hay con nacionales, si aquí hay mexicanos para brindarles apoyo y, por supuesto, también informar a las familias de las víctimas, tanto de los sobrevivientes como también de los que perdieron la vida en esta tragedia. También sabemos de la participación de otros consulados como el de Guatemala y el de Honduras. Está tratando de hacer esta conexión con los familiares y también con los hospitales y las autoridades. Sabemos por autoridades justamente el día de ayer que dieron a conocer que las víctimas que encontraron, que sobrevivieron, fueron halladas en condiciones bastante, pues, extremas, que no podían ni caminar, que estaban realmente sin agua y sin aire y que estaban deshidratadas. Es una situación bastante crítica la que se vive aquí. Estaremos, por supuesto, muy pendientes, pero ahora regreso con ustedes.